En una inversión bastante importante y bastante destacada para los deportistas castreños, la piscina del Centro Polideportivo de Castro contará desde ahora con un moderno sistema automatizado de purificación del agua, en una inversión que alcanzó los 11 millones de pesos y que entregará mayor seguridad a los bañistas y fundamentalmente a los escolares que hacen uso de las dependencias de este centro acuático. Recientemente fue presentado el moderno sistema automatizado de purificación del agua que desde ahora posee la piscina del Centro Polideportivo de Castro. La inversión realizada por la Corporación Municipal alcanzó la suma de 11 millones de pesos. Desde ahora el recinto entregará mayor seguridad a los bañistas y fundamentalmente a los escolares que hacen uso de las dependencias del centro acuático. Esta piscina, por el uso público que tiene, por una ser única en su tipo, se han hecho varias mejoras, la inversión, más o menos, estamos hablando de 11 millones de pesos que se ha hecho en el sistema biológico para poder, con fondos propios, por el tema de la cantidad de gente que aquí está ocupando, sobre todo son niños, los colegios que vienen acá. Lo radical que va en esta piscina, los sistemas que se han hecho, ¿han sido para qué? Han sido para purificar el agua de la contaminación, no solamente de las personas que acá están ocupándola, sino del mismo sistema que se mantiene, que es el agua que se está recirculando. Entonces, al tener que el agua se recircule y tenemos temperatura, tenemos condiciones de humedad, hace que tengamos bacterias que puedan acumularse y empezar a purificar y por ende empezar a causar de repente enfermedades que pueden tener los mismos usuarios. Asimismo, se explicaron detalles de esta nueva tecnología para la comunidad castreña. Acá tenemos varias máquinas que se están usando en el sistema que se incorporó. Por ejemplo, tenemos un sistema que de partida hace que los niveles que acá se manejan, que son los parámetros de pH y cloro, sean lectores automáticos. O sea, acá el equipo automáticamente lee en tiempo real cuál es el nivel de cloro que tiene la piscina, cuál es el nivel de pH de acuerdo a la cantidad de gente que se está usando y cuál es la temperatura que está teniendo el agua en la etapa de uso. Con esa información, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo llega, hace el registro, toma los parámetros y empieza a inyectar automáticamente el cloro y el pH que necesita la piscina para que esté en equilibrio. Si la piscina, por el nivel de gente, de la temperatura, de las condiciones ambientales, tiene un pH demasiado alto, automáticamente el sistema hace que baje el pH. Y también así, si el pH es demasiado bajo, automáticamente hace que sube. ¿Esa es una de las mejoras? Esa es una de las mejoras. Lo que se adicionó también fue un sistema de ionizadores. ¿Qué es lo que hace? Eso hace que se disminuya la cantidad de cloro. La piscina del Centro Polideportivo de Castro contará desde ahora con un moderno sistema automatizado de purificación del agua, en una inversión que alcanzó los 11 millones de pesos.